A menudo me he preguntado que nos empuja a tener hijos. La conclusión a la que he llegado es que llega un momento en la vida en el que nos damos cuenta de que las cosas se han estropeado, sin error. Y decidimos volver a empezar. Empezar de cero. Pasar página. Y decidimos tener hijos. Pequeñas copias nuestras a las que poder decir. Tú harás lo que yo no hice. Esto tiene un farás donde yo trae casi. Porque queremos que alguien lo haga bien esta vez. Pero no es mi caso. Personalmente estoy ansiosa por ver cómo la vida te hace pedazos. ¿Pero quién eres? Se supone que debías quererlo, ¿no? No. 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 No.